Hola amigos, en esta ocasión vamos a jugar una misión aleatoria que se llama el Big Bang, ¿vale? No estoy refiriendo al BTD5 Android y bueno, como siempre, soy minicone96 con todos vosotros en el canal de los monos. Bueno, ya veis que tenemos unas torres muy limitadas, ¿vale? Bueno, le vamos a poner aquí el inicio de ronda automático y bueno, empezamos aquí con un bucanero, un bucanero pues sin nada, un bucanero limpio, limpito el pobrecito de polvo y paja. Y bueno, pues según vayamos consiguiendo dinero, iremos comprando cosas. Bueno, por lo que cuestan las cosas, me parece que esto vamos a tenerlo que pasar en nivel difícil. En nivel difícil. Bueno, compramos el lanzador de uvas. Según vayan pasando las rondas, pues iremos viendo de qué armas disponemos. Pero ya os digo que las armas aquí van a ser muy limitadas. A ver, un mortero, bucanero, avión, cañón. Y piña. O sea, limitadas a tope. Pero bueno, oye, seguro que se puede pasar la misión sin ningún problema. Perdón. Que se puede pasar la misión sin ningún problema, porque si no, no nos hubiesen dado estas armas. Bueno, vamos a coger el mortero. Vale. El mortero, bueno, pues ya sabéis que lo único que nos va a hacer va a ser matar las metálicas, ahora en un principio. Y luego, pues le potenciaremos para que quite camuflaje. Con lo cual, bueno, pues. Aquí le tenemos. Le ponemos ahí para que... Con esto lo que hacemos es machacar a las que vienen por el camino de arriba, por el camino de abajo y por el medio. Hombre, el mortero sí que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a... A dónde poner que dispare, ¿eh? Porque puede ser, si le ponemos mal, pues que dispare solo a un sitio y no haga nada. O puede ser, como en este caso, pues que dispare a tres partes del camino. Vamos, su radio de acción es suficientemente amplio como para eso, ¿vale? Bueno, le ponemos detección de camuflaje al bocanero. Y este, bueno, la señal de bengala ya sabéis que es la que quita camuflaje. Este de abajo que nos cuesta 540. Los Bloom pierden permanentemente su camuflaje. Ahí está. Bueno, pues esto ya descamufla a los camuflados. Eso sí, como es un mortero que tiene una cadencia de disparo determinada, pues... Puede ser que lo quite o puede ser que no lo quite. Es decir, no nos garantiza al 100% que quite a todos. Por ejemplo, este, pues sí lo ha quitado. Bueno, el siguiente que vamos a poner va a ser el que llama Asmono, Asmono, el avión. Pues nada, vamos a poner el avioncito. Y ya sabéis, pues el avión al final lo que haremos será llevarle, en principio, a la tercera mejora de la izquierda, que es la que más nos gusta. Bueno, ya habéis visto aquí que no he necesitado nada más para cargarme las metálicas, pues que el mortero. Ahí, 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 ahí. Vale, 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 vale Mirad, este camuflaje pues quita no muchas, quita no muchas el camuflaje, pero es normal porque ya os digo que la cadencia de disparo que tiene el mortero pues tampoco es muy grande. Bueno, ronda 35, ya sabéis, tenemos que pasar hasta la ronda 85, vale, ponemos aquí un destructor. Y vamos a poner un cañoncito, bueno, ponemos un cañoncito, ya veis que siempre le pongo un poquito más fuera de lo que es la curva, ¿por qué? Porque ahora ya habéis visto que con la mejora esta del rango de alcance, vale, ya cubre la curva sin ningún problema. Bueno, le ponemos para que dispare a los globos. Vale, ya con lo cual va a ser un cañón antiglobos. Y luego también hay cañón, ya sabéis, bueno, pues anticepelines. Que lo que hacemos es poner, pues el cañón, el verde. Bueno, vamos a comprar esta parte del avión, vale, que ya dispara balas con seguimiento. Bueno, balas no, dardos. Dardos seguidores. De globos. Y de cepelines. Bueno, vale, perfecto. Ya tenemos puesto el cañón a tope. Con el tiro este que ralentiza a los globos. Y este lo vamos a poner para destructor de MOA. Destructor de cepelines. Ahí está. Y le ponemos para que dispare al más fuerte. Con lo cual, bueno, ya sabemos que uno solo de estos no se carga un cepelín. Pero bueno. Y es que la ronda siguiente, pues es la ronda 46. Hombre, lo que pasa es que la ronda 46, con esto, con el mortero y con tal, pues... Al final, muy mal se tiene que dar para que se nos vaya el cepelín. ¿Eh? O sea, que no ha habido ningún problema. Bueno. Ponemos otro y con estos dos, pues ya uno azul dura poquito. Uno azul dura poquito. Y ya lo veréis ahora en la ronda 50. Como uno azul nos lo cargamos en un pispás. Bueno. Lo que está claro es que quiero actualizar el avión a su mejora más potente para que lance esos pepinacos. Y el problema es que esa mejora cuesta 19.440. Entonces tengo que esperarme hasta tener 19.440. O bien voy a vender armas para conseguirlo. No lo sé. Bueno. Aquí veis como se nos ha ido un poquito el cepelín, pero rápidamente se ha destruido. ¿Sabes ese efecto de estos dos cañones amarillos? ¡Hombre! Dos están muy justitos. Sería mejor tener otro más. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es el avión. El avión vamos a aguantarnos hasta tener el dinero. Y le vamos a poner para que lance los pepinacos estos inmensos. Los pepinacos que se nos van a cargar pues a todo lo que salga por aquí, por la pantalla. Bueno. Aquí nos salen unas poquitas camufladas. Y vamos a ver. Oye, que se nos van ahí los cepelines azules. Que se nos van, que se nos van. No, no, no se nos han ido. No se nos han ido los cepelines azules. Vamos a ver. 19.440. Nos queda poquito ya. Poquito, poquito. Para tener la mejora esta del avión. Bueno, ahí está. Ahí está. Con esta ya. Con esta ya no hay quien se nos ponga por delante. Bueno, vale. Vamos a poner otro. Otro cañoncito anticepelines. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, con esto ya sabemos que la ronda 63 la pasamos sin ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que no estamos en modo de dificultad medio, sino que estamos en modo de dificultad difícil. Es decir, hasta la ronda 85. Y entonces, claro, la ronda 85 ya estamos hablando aquí de cosas graves. ¿Bien? Y de cosas grandes. Bueno, ponemos alguno más. De estos amarillos. Porque ya sabéis que van a empezar a salir cepelines rojos como locos. Bueno. Vamos a llegar a la ronda 63. Esta se pasa sin ningún problema. Con el avión pepinaco este que tenemos, nada. Sin ningún problema de ningún tipo. Bueno, ponemos otro amarillo. Vamos a poner otro amarillito aquí. Sí, porque nos van a hacer falta. Cuantos más tengamos mejor, porque ya sabéis que luego empiezan a salir cepelines rojos. Y vamos, nos vuelven locos. A ver, aquí tenemos ya cepelines rojos. Bueno, duran un poquito, pero tampoco. Venga. Otro amarillo. Sí, señor. Vale, pues tenemos aquí ya petado esto de cañones amarillos. Bueno. A ver ahora. ¿Qué más vamos a hacer? No sé si vamos... No sé si vamos... Ah, vale. Le vamos a poner alguno... Alguno con el anti-moab del todo. Vale. Eso lo que hace, pues es que el... El cañón este amarillo, pues tenga mucha más potencia. Y luego, pues que tenga la ulti. Lo que pasa es que yo no sé si vamos a usar mucho la ulti. Que es que uno rojo, pues lo quita rápidamente, lo destruye y saca los cuatro azules. Y uno azul lo destruye y saca los... Los globos. Bueno, y aquí vamos a poner este otro cañón que tenemos preparado, pues, antiglobos. Aquí. Cuatro mil trescientos veinte. Bueno, pues para prever... Prever que pueda haber algún globo por aquí que... Que quiera irse. Que quiera irse intempestivamente. Bueno, vamos a poner otro anti-moab. Aquí tenemos otro anti-moab. Y ya estamos en la ronda setenta y cinco. Esto ya está chupado. Visto para sentencia. Está visto para sentencia. Chupado, chupado. Bueno. Vamos a cargarnos todo lo que vaya saliendo. Estamos en la ronda setenta y siete. Y lo que no sé... Lo estoy esperando. Vale, a poner otro. Anti-moab y otro. Vale, tengo ya unos cuantos. Aunque no estoy utilizando la ulti. La ulti de estos bichos. Bueno, tampoco pasa nada porque tampoco están viniendo aquí problemáticos. Bueno. Estamos casi en la ronda ochenta. Ronda setenta y nueve. Ya sabéis que ahora la siguiente ronda problemática es la ronda ochenta y dos. ¿Por qué? Porque nos van a salir un montón de globos... Regeneradores camuflados. Regeneradores camuflados. Además de estos arcoiris. Que son dificilísimos. Dificilísimos de cargarte. Vamos, en el momento que te cargas uno salen siete. Aquí estamos ya. La ronda ochenta y... No. La ronda ochenta y uno. Creí que ya era la ronda ochenta y dos. Hombre, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos un avión petardero de estos. Que eso se carga a estos globitos, pues... Sin querer. Mirad, ahí, ahí. ¿No les veis por ahí arriba cómo salen? Arcoiris de estos. Bueno. Qué malos que son. Qué malos que son. Salen cien y se ponen dos mil. Bueno. Ronda ochenta y tres. Nos queda poquito. Nos queda muy poquito. Vale. Le ponemos otro de estos asesinos de Moab. Y otro asesino de Moab. Ya tenemos tope y tal de asesinos de Moab. Hombre, me imagino que al final lo que haré será lanzar pues todas las ultis contra el... El Zom-G. El Zeppelin verde. Y me imagino que con esto... Ahí las tenéis. Ahí las tenéis. Preparaditas ya. Preparaditas ya para usarlas. Aquí en el momento que llegue... ¡Hala! Allá te van. Hay una, otra, otra, otra. Ya está. Bueno chicos. Ha sido un verdadero placer. Que seáis felices. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Si no nos vemos antes. Venga. Un fuerte abrazo. Chao.